Querido diario, este es el tercer día de cuarentena por coronavirus. Es también el tercer día que no he podido ir a la pista para patinar. Estoy muy preocupada. ¿Qué tal si se me olvida todo? ¿Qué tal si cuando regreso doy ocho pasos atrás? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tal si pierdo todos mis saltos, incluido el bunny hop? Esto no puede estar pasando. Es una pesadilla. Me estoy volviendo loca. Necesito ayuda, necesito hacer algo. Estoy que me arranco las pestañas de la aburrición. No sé qué vaya a pasar. Primer asunto, guardemos la cara. Segundo, hay cosas que puedes hacer en casa para continuar avanzando en tu patinaje y que no se te olvide nada de lo que has aprendido. Mis amigos de How Nice Day, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Ahorita en México estamos empezando un proceso de cuarentena por la cuestión que ya sabemos, el monotema del que todo el mundo está hablando y que no voy a mencionar porque si no, pues ya sabemos. Para los que no me conocen, hola, ¿qué tal? Yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar aquí. Otro video más con ustedes. De nuevo, sean muy bienvenidos. Si no lo son, es un gustazo estar aquí. Otro video más con ustedes. Si el canal te ha sido de utilidad, te ha servido, ha formado parte de una guía dentro de un deporte tan complejo, te pido que consideres invitarme un cafecito a través de Ko-fi o cooperar en nuestro Patreon. Ahí podrán a cambio de una cooperación mensual que ayuda a seguir produciendo estos videos y seguir avanzando todos juntos en nuestra técnica, en nuestro patinaje y así. El día de hoy les tengo preparado un video, pues, especial en el sentido de que tenía un rato de no hacer este tipo de videos y también que viene un poco con la contingencia, pero que creo que nos puede resultar de utilidad en un día normal, de patinaje normal. No lo piensen en una guía restrictiva, yo lo estoy pensando de una forma lo más funcional posible, lo más apuntada hacia el patinaje, pero, claro, que si ustedes tienen otras ideas, otros ejercicios, adelante les digo, solo como una guía de las cosas que nos pueden ser de más utilidad. Y, pues, nada, vamos a empezar. Algo que nunca debe de faltar, ya sea en nuestras sesiones on ice y off ice, es calentar. Aquí yo estoy calentando cuello, brazos, articulaciones, cadera, rodillas y tobillos. Tampoco nos hace mal hacer un poco de cardio antes de empezar. Pueden tomar su cuerda de saltar, darles unas cuantas vueltas a la pista, etc. Pueden tomar su cuerda de saltar, darles unas cuantas vueltas a la pista, etc. Pueden tomar su cuerda de saltar, darles unas cuantas vueltas a la pista, etc. Pueden tomar su cuerda de saltar y abstinures, etc. ¡Tampoco nos hace dos híres! ¡Apuntenay! ¡Pueden tomar su cuerda de suer caring! El día de hoy por ejemplo decidí hacer unas sentadillas, primero con piernas cerradas y luego piernas abiertas, este ejercicio sobre todo para tener más conciencia de la flexión de las rodillas, que es algo que a muchos nos falla al principio, que sea más flexionar rodillas y no tanto flexionar la espalda hacia el frente. Muy, muy importante para la mayoría de cosas que requieren que flexionemos las rodillas en el patinaje. Otra cosa que no puede faltar en tu entrenamiento off ice son ejercicios para la elasticidad. El día de hoy yo elegí hacer unos desplantes y algunos ejercicios para mejorar mi split, pero realmente necesitamos flexibilidad tanto de cadera como en las piernas como en la espalda. Entonces es bueno buscar rutinas de flexibilidad que nos ayuden en todas estas áreas o si tú conoces otros ejercicios también los puedes poner en práctica. Esos son los que yo elegí el día de hoy y que son muy buenos sobre todo si vas empezando y todavía no te salen bien esos desplantes, esto te va a ayudar muchísimo. ¿Qué chingada? ¡Va! Oye, mira, no puedes estar agarrando mis puntas, ¿eh? ¿Me da una vergüenza? ¿Qué chingada? ¿Qué chingada? Oye, mira, no puedes estar agarrando mis puntas, ¿eh? ¿Me da una vergüenza? Este ejercicio es para ir abriendo esos splits y aunque en realidad nunca vamos a hacer un split, en el hielo, nos es de mucha utilidad tener un split. Entonces se los recomiendo mucho, también ayuda a tener conciencia de cómo cuadrar la cadera porque a veces en vez de estirar la pierna lo que hacemos es que nos apalancamos o hacemos trampa con nuestra cadera, entonces este ejercicio les puede ayudar mucho. Para estos ejercicios de flexibilidad y otros estiramientos traten de sostenerlos al menos 30 segundos. Lo que sigue es un reto para ustedes. Los reto a hacer de estas sillitas en la pared a ver cuánto tiempo aguantan y cuando sientan que ya no aguantan más, cuenten 8 tiempos más y si no aguantan más, cuenten 8 tiempos más y así todo el tiempo que puedan. Creo que yo esta vez logré 30 segundos y me va a ayudar mucho porque necesito bastante más fuerza en mis piernas. Como pueden ver aquí ya tengo cara de que ya no puedo más. Otro ejercicio que tampoco puede faltar en su entrenamiento off ice es hacer abdominales porque estas nos ayudan mucho para el equilibrio. Yo el día de hoy elegí hacer unas planchitas que son ejercicios bastante completos que nos ayudan a situar nuestro equilibrio donde debe de ir, pero es muy importante que las pompas no se nos vayan demasiado arriba. Y siempre que los hagan, traten de estirar la espalda, aprovechen para darse un buen estiramiento y acomodarse y si pueden volverlo a hacer, la idea es que lo puedan hacer durante al menos 30 segundos y 3 repeticiones. Ahora que he estado dando clases de patinaje, he notado que hay muchas posiciones y muchos elementos que nos requieren una buena rotación de cadera, que es algo que por ejemplo quizás no tenemos buenas bases si no hemos tomado clases de ballet. Entonces les recomiendo mucho este ejercicio. Primero lo vamos a hacer acostadas, vamos a poner nuestra rodilla flexionada y nuestra punta del pie en el tobillo del otro y vamos a hacer esta especie como de bisagra, como si fuéramos una puerta y luego vamos a pasar a la rodilla. Y después al otro lado, al menos hagan 10 repeticiones de cada movimiento, o sea 10 en el tobillo, 10 en la rodilla y 10 y 10 del otro lado. Y una vez que las acaben, fíjense bien lo que vamos a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Apoyándonos de una silla, de un barandal o de donde puedan, yo en este caso me agarré un poquito de la manija de la puerta, vamos a realizar el mismo ejercicio pero una vez de pie. Y si logran dominarlo, digamos, en cuestiones de equilibrio, si logran una mayor apertura, lo pueden hacer ya en puntitas, o sea el pie de apoyo en punta, yo ahora no lo puedo hacer porque todavía tengo bastante lastimado mi tobillo y eso me cuesta un poco de trabajo, de hecho deben de mantenerlo en punta cuando están acostadas o acostados y la verdad es que no pude hacer eso porque todavía me duele poner mi tobillo en punta, bueno mi pie en punta. Este ejercicio nos sirve para tener más bonitos impulsos, para lograr la posición adecuada en esas mariposas, para hacer nuestros bowers y esas águilas y por supuesto también los cruzados, también los filos, tantas cosas, entonces la verdad es que se los recomiendo mucho, tener un poco de rotación en la cadera nos va a ayudar mucho mucho en el patinaje. Puede que ahora parezca que no estoy haciendo nada, pero en realidad estoy apretando todos esos músculos que usamos para abrir y cerrar las piernas en estos estiramientos que son para la rotación y el segundo nivel es apretar tanto que se giren tus pies hacia afuera. Esto requiere un poco de equilibrio, entonces busquen de dónde apoyarse y esto les va a ayudar también en su rotación y a tener fuerza en la misma porque la flexibilidad sin fuerza no sirve de nada. Último ejercicio, este es muy específico para sus impulsos. Este ya lo había abordado en otro video, pero como sea les cuento. Hay que ponernos frente a una pared a unos 5 o 10 centímetros de distancia para que sientan exactamente dónde debe doblarse su rodilla. Vamos a poner nuestra pierna de atrás en punta, a apoyar nuestra rodilla lo más que podamos y también buscar pegarnos nosotros a la pared lo más que podamos y vamos a levantar el pie 10 veces. Por supuesto, levántenlo en punta. Recuerden que tengo mi tobillo lastimado y no puedo hacerlo perfectamente, pero busquen esta posición sobre todo para que sientan uno, dónde está el equilibrio de esos impulsos y dos, que puedan sentir la posición completa como es para que salga bonita, preciosa, porque es la base de su patinaje. Y bueno mis amigos de Have a Nice Day, esto ha sido todo por el día de hoy. Por favor no se les olvide seguir las redes sociales, suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. Pues especial en el sentido de que tenía un rato de no hacer este tipo de videos y también que viene un poco con la contingencia, pero que creo que nos puede resultar de utilidad en un día normal, de patinaje normal, que nos puede servir sí, mientras estamos encerrados en casa, pero también nos va a servir en nuestras rutinas diarias. Es decir, no todo el mundo tiene el beneficio y la ventaja de poder ir a la pista todos los días, hay una cuarentena. Entonces, si tú quieres seguir avanzando, tienes la posibilidad de hacer más ejercicios para fortalecer tu patinaje, este video está pensado para ti, para que lo puedas hacer una, dos o tres veces por semana. Pongo aquí unos ejercicios para que los hagan, sí, pero pienso que esto puede ser más como una guía, hablando del tipo de ejercicios que necesitamos para el patinaje. Estos días voy a tratar de ahora sí apegarme y estar posteando dos videos a la semana, martes o miércoles y el día sábado. Entonces, para que estén atentos, el día de mañana, miércoles, queremos hacer un en vivo, sin ninguna intención en particular, nada más, este, pues platicar un ratito, este, pasarnos preguntas, tips, miedos, curiosidades. Entonces, si ustedes quieren unirse, son muy bienvenidos. Yo me voy, no sin antes decirles que cuídense mucho, lávense mucho las manos, manténganse alertas y a salvo, no entren en pánico, todo va a estar bien. Tenemos que tratar de controlar la situación y de eso se trata todo esto. Y pues nada, que nos vemos en el siguiente video. Y yo les deseo... Ahora sí, no les puedo desear muy felices patinadas, porque muchos no podemos ir a la pista, pero en el momento en que sea posible, sí les deseo que tengan muy felices patinadas, que estos ejercicios les ayuden un montón, que cuando regresen a la pista, no sientan que todo se les olvidó, sino que todo está mejorando un poco. Y pues nos vemos en el siguiente video. ¡Mua! Mina, estás en mi tono, hazte para allá. Hazte para allá, no estoy jugando. Ven.